Saludos amigos piratas y coleccionistas que andan en busca de sus monedas en sus galiones para sus colecciones Por aquí les habla el pirata de Cuba Hoy traemos un video bastante interesante sobre algunas monedas que hay Otras monedas que me faltan, otras monedas que se van desapareciendo y cosas por el estilo Por ejemplo, aquí tengo estas magníficas piezas de 8 y 4 reales Unas piezas muy buscadas por coleccionistas y les hablo a uno, un coleccionista en pedernido Vamos a estar hablando más o menos de alguna de estas piezas y cosas que me han estado pasando con ellas Como ustedes pueden apreciar, déjame ver aquí a ver estas piezas Por ejemplo, miren, esta es una pieza de 1777 con el monarca Carlos III De la seca de México ¿De México? ¿De México? Pues no, de la seca de Potosí El ensayador PR ¿Y quién es PR? Pedro, por la letra P tenemos a Pedro Narciso de Mazondo Y por la letra R tenemos a Reymundo de Iturriaga Iturriaga, un gente muy buena en estas cosas ¿Por qué le enseño esta pieza? Porque también tengo una pieza del mismo año de 1777, el monarca Carlos III una vez más Pero en este caso es de la seca de México, pues no, de Nueva Guatemala Una pieza muy buscada también por coleccionistas por la rareza de la misma Ahora, por la letra P, por la letra P tenemos a Pedro Sánchez de Guzmán Quien estuvo en la casa de ensayador en aquella época, o de maestro ensayador De en el año 1759 al 1785 Una moneda súper fascinante, súper hermosa Y muy buscada también por coleccionistas de monedas de 8 y 4 reales Dos piezas que las tengo en 4 y en 8 reales Ahora, por ejemplo, esta otra pieza del monarca Carlos IV La tengo en 8 reales y déjenme ver, 1893 Y también las tengo en 4 reales Si usted puede apreciar estas piezas, puede darse cuenta Que el pelo es diferente Es decir, es una seca, esta es de acá de la Nueva España, del Nuevo Mundo Y esta es de la seca de Madrid Miren la M con la corona encima de la seca de Madrid Dos monedas también muy buscadas por coleccionistas y súper hermosas Este es el ensayador FM y esta es del ensayador MF Esto habría... ¿Cómo usted busca? A ver, Eli, pero dime el nombre de los ensayadores Le voy a dejar de tarea esto Viene aquí a este manual, manual de reales Viene al índice, por ejemplo, el índice de este magnífico libro Y puede buscar la seca de México Busca la página y va a encontrar todos los ensayadores Y todas las monedas hechas en México En Guatemala, Santa Fe de Bogotá, Lima, Perú, Potosí, Santiago Y también tenemos a Cataluña, Valencia, Burgos, Cádiz, Sevilla, Madrid, Barcelona De todo lo que usted quiera está en este magnífico magistral libro de manual de reales Que está disponible en Amazon por un valor de 70 dólares El sacrificio dura, dura la pelea para hacerlo Pero nada, ya está hecho, gracias a Dios Y también tengo aquí una moneda de mil novecientos... que diga mil ochocientos dieciocho Con el monarca Fernando VII Miren ustedes el borde magistral de la seca de Potosí Una pieza también muy buscada por coleccionista Con un tono súper magistral Que esto también le añade al valor Y también, por supuesto, la condición de la misma Y aquí tengo una de ocho reales, mil ochocientos dieciocho También con el monarca Fernando VII, por supuesto Y esta es de Nueva Guatemala Donde quiera que ustedes vean Nueva Guatemala Ya esto hace que la pieza sea súper buena Y súper agradable a la hora de uno coleccionar Porque puede tener el retorno de inversión más rápido Porque es una seca difícil de buscar y de conseguir Dos piezas que la tengo en cuatro y en ocho reales Que es lo que estoy coleccionando Cuatro y ocho, no... Tengo algunas de dos, de uno Pero estoy enfocado en estas Que me gusta el tamaño Y la sensación del tener en las manos Es algo súper magistral Y ahora les quiero enseñar dos piezas Que la tengo solamente en cuatro reales Miren esto El tamaño varía un poquito Solamente las tengo en cuatro reales Esta es del mil setecientos setenta y cinco En ocho reales no la tengo De la seca de Potosí Una moneda súper magistral Y vamos a buscar a ver quién es el ensayador ahorita Vamos a buscar en el libro a ver quién aparece Y también me falta por ejemplo esta En... la tengo en cuatro No la tengo en ocho reales Mil setecientos setenta y dos Una moneda muy buscada Sobre todo la de México Que tiene las letras invertidas Si usted se pone a leer Rex La M está invertida El cuatro reales está bien Y la FM está bien invertida Esta me falta La ando buscando Pero cuesta trescientos y pico dólares Y me duele pagarlos Porque... Porque nada Me duele pagarlos Tacañerías del pirata No tenemos otra... Otra cosa Vamos a ver Esta es de... Potosí Cuatro reales Vamos a buscarla aquí en el libro En vivo Vamos a hacerlo en vivo A ver si es verdad que el libro Se busca No se buscamos al índice Y decimos que es de la seca de Potosí Potosí Página ciento cincuenta y seis Y en la ciento cincuenta y seis Vamos a ver qué aparece De... Lo que es la seca de Potosí Tenemos aquí Potosí Ciento cincuenta y seis Tenemos columnario Y pasamos al monarca Carlos III Carlos III Aquí tenemos al monarca Carlos III Potosí Y tenemos que... ¿Cuál es el ensayador? El ensayador viene siendo JR JR Aquí tenemos PR Vamos para la JR JR Y aquí tenemos Miren ustedes aquí JR Y por la J tenemos a José De Vargas y Flores Y por la letra R Reymundo de Iturriaga Así de simple Se puede usted enterar Quien es el ensayador La rareza de la moneda Cualquier información interesante Lo puede encontrar en este magnífico libro De manual de reales Está disponible en Amazon Y es para coleccionistas Aquí lo tienes Para coleccionistas Así de simple Y por atrás tenemos El retrato de los reyes Con sus hijos Y manual de reales Ya sabe Setenta dólares Aquí tiene la fotografía De quien lo hizo Y el nombre También del mismo Un placer Poder haber hecho Para mí Y para ustedes Primero para mí Por supuesto Hay que ser honesto Porque me hace falta También la información A mí Y para poder brindársela A ustedes Pues nada Amigos coleccionistas Hoy hablamos de 8 reales Hoy hablamos de 4 reales Monedas que tengo Monedas que no tengo Monedas difíciles Y quiero despedirme Con una moneda Que es la más que me gusta De todas estas Creo que por el año Mil setecientos setenta y siete De Nueva Guatemala Y la pregunta es ¿Cuánto valen Estas monedas? Esta moneda Vale Lo que estoy dispuesto A pagar otros Por ella Nos vemos En un próximo Programa